Hola Neutroncitos, bienvenidos a un minuto de C.Bachiller. Y de hoy venimos con el siguiente ejercicio. Los organismos fotosintéticos transforman la materia inorgánica en materia biológica, orgánica, sintética, química. Ahora principalmente nosotros tenemos nuestra pirámide trófica. Vamos a analizar nuestra pirámide trófica. Tenemos el mundo inorgánico y la parte superior al mundo orgánico. ¿Qué se referencia principalmente? Que los organismos fotosintéticos, o sea aquellos que producen su propio alimento, que son los productores, van a consumir materia inorgánica en forma de iones, como por ejemplo sulfatos, nitratos, y los van a incorporar a su estructura para formar proteínas. Por lo tanto, los organismos fotosintéticos transforman la materia inorgánica en orgánica proveniente de los descomponedores. Hemos resuelto el ejercicio en menos de un minuto. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.